El 30 de abril es la fecha límite para hacer su declaración anual de impuestos. Las personas físicas deberán presentar su reporte de gastos realizados durante el ejercicio 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria. Hay que estar muy al pendiente de lo que diga la página del Servicio de Administración Tributaria. Hasta este momento no hay cambio alguno respecto de la forma en cómo nosotros nos debemos de conducir con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el envío de la contabilidad, con la presentación de las diferentes declaraciones. Deben presentarla todas y todos aquellos que obtienen sus ingresos a través de servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, dividendos, enajenación o adquisición de bienes. Para realizar su declaración debe ingresar al sitio web del SAT, www.sat.gov.mx. Necesitará su registro federal de contribuyentes o RFC a 13 dígitos y contraseña. Posteriormente capture los datos e información que le solicite el programa. Firme su declaración y envíela utilizando su e-firma o contraseña según sea el caso. A través de los diferentes mecanismos que pone el SAT, las herramientas que pone en internet, ustedes hagan todo lo necesario para que no tengan que salir de casa. Desde casa ustedes puedan llevar a cabo los trámites. Hay muchísimos, muchísimos trámites que sí pueden ustedes llevar a cabo desde casa. Después de enviar la declaración, recibirá un aviso confirmando la recepción de los datos y acuse de recibo con el número de operación, la fecha de presentación y el sello digital. Imágenes de Nery Lucero para CET Puebla Noticias, Montserrat Navedo.